muy buenos días en el presente vídeo vamos a explicar cómo trasladar la matrícula de los estudiantes de un calendario a otro para ello vamos a ir al menú promoción seleccionamos la opción trasladar matrícula aquí vamos a tener dos opciones principales traslado de matrícula por grupo y traslado de matrícula por estudiante para el ejemplo vamos a hacer el ejercicio traslado de matrícula por grupo es importante tener presente que antes de realizar este procedimiento es necesario realizar la promoción de los estudiantes para saber la cantidad de estudiantes que fueron promovidos la cantidad de estudiantes no promovidos y los que están en estado pendiente en este sentido a mano izquierda tengo calendario origen calendario destino lógicamente para hacer el traslado de la matrícula es necesario crear el calendario 2020 en este ejemplo cierto aquí tenemos la sede origen y la jornada y a mano derecha vamos a tener todos los grupos de esta sede y esta jornada para hacer el procedimiento yo debo seleccionar el grupo aquí tengo la cantidad de estudiantes promovidos como este es preescolar 1 irán para el grupo primero 1 si acá como tenemos 0 no hacemos absolutamente nada preescolar 2 aquí tenemos 38 promovidos van para el grupo primero 2 vamos a buscar este grupo aquí está primero 2 si 0 no promovidos y 0 pendientes así que no hacemos nada acá tenemos en este grupo de preescolar 5 lo selecciono y le indico al sistema que también nos vamos a pasar para el ejemplo al grupo primero 2 así mismo lo vamos haciendo con cada uno de los grupos si aquí está segundo 5 por ejemplo para el caso ese grupo lo voy a trasladar al grupo tercero aquí está tercero 1 si y los de tercero 1 van para el grupo cuarto 1 si y acá tengo esta cantidad de estudiantes no promovidos recuerden que estoy en una institución educativa de prueba así que no nos fijemos tanto en esta cantidad y acá los no promovidos quedan en el mismo grupo que sería tercero 1 si y así sucesivamente hago el procedimiento y al final debo dar clic en el botón trasladar matrícula trasladar matrícula cuando doy trasladar matrícula el sistema automáticamente me hace el traslado de la matrícula de estos estudiantes al calendario 2020 al grupo que yo he indicado para verificar esta información vamos acá en la parte superior al calendario selecciono 2020 me voy al menú inicio resumen matrícula y en este resumen vamos a tener actualmente la cantidad de estudiantes que he trasladado que para el ejemplo han sido 196 estudiantes en básica primaria 195 y en preescolar solamente se ha matriculado un solo estudiante básicamente este es el ejercicio para trasladar la matrícula por grupo y y y y y